El Pacquiao Style Pacman Style Eras una vez allí en Las Vegas de Badoas Había una pelea que con ansias esperobas Contra un filipino con bigote y una piocha con un gran Bigote y piocha En Las Vegas fue, donde lo puse a ver estrellas En Las Vegas fue, en donde le rompí la jeta En Las Vegas fue, donde robaron mi pelea En Las Vegas fue, que me desquité Y luego, bien estilero, se me sentó y me pegó Y luego, yo vinculé El Pacquiao Style El Pacquiao Style El Pacquiao Style Me la pelas men Tuve el chilito en la pelea Me la pelas men Con una mano y una pierna Me la pelas men Me dieron ganas de hamburguesa Me la pelas men Me la pelas men Y luego Y luego Y el estilero Se me acercó Y me pegó Y luego Yo vinculé Como me lo maté Y lo toqué Le he hecho un puto Y a la loma lo mandé El Pacquiao Style El Pacquiao Style El Pacquiao Style El Pacquiao Style Pacруж style El Pacquiao Style